Cuando él se iba, yo estaba agregando la bomba, entonces cuando yo salí de la puerta de la bomba... Perdón Kelvin, y me excusa que... ¿Quién es Marlon? Ese señor que está ahí. ¿De dónde conoces a Marlon? De la torre donde yo vivía allá. Ok. ¿Qué fue lo que pasó con Marlon? No, cuando él... cuando yo venía, estaba agregando la bomba, estaba dañado. Cuando yo ya salía, entonces él iba en el carro y me llamó Kemen acá. Y yo fui a Ande, y cuando me llamó, le dije, dime, si mami pregunta, yo estaba aquí, dile que no. Entonces yo le dije, ¿y tú y la mamá tú ya están bravos? Y me dijo, sí. Y dice, qué raro. ¿Quién era la mamá de Marlon? Marlon Maitini. ¿Está aquí Marlon? ¿Quién es Marlon? Ahí ya. Ok. Continúa. Entonces él se fue, y se fue, y yo seguí en mi trabajo. ¿En qué andaba él cuando te dijo eso? Él andaba en un carro. ¿Cómo andaba él? Andaba en un carro, andaba ahí. ¿Andaba con alguien? No, andaba solo, yo lo hice solo ahí. ¿Y qué hizo Marlon cuando tú le dijiste, cuando te dijo eso? ¿Qué hizo Marlon cuando él me dijo eso? No me agarró y se fue. Cuando él se fue, yo entré para dentro para la torre. No, entré para dentro, no, que seguí el camino para abajo. Entonces como los 15 minutos, algo parecido así, y regresé de nuevo. Y yo le dije, ¿qué rato regresaste? Digo, no, ok, se me olvidó un caigador. Bueno, cuando yo, no, y yo entré para entrar para la torre y seguí trabajando. ¿Después qué sucedió? Después, más nada. ¿Qué día fue eso, Kelvin? Eso fue como un miércoles por ahí. ¿Como un miércoles? Ajá, un miércoles por ahí. Un miércoles por ahí. ¿Perdón? Un miércoles por ahí. ¿23 de qué? De 2017. No sé decirle, en México. ¿De qué año? De 2017. ¿Y después qué tuviste a Marlon? ¿Viste a alguien más en el edificio? Después yo vio a Marlon, no. Yo seguí con mi limpieza. Estaba limpiando la cara de emergencia. Estaba quitando la tela de araña al techo. Seguí con mi debo y como siempre. Con mi trabajo, como siempre. ¿Y a la señora Marlon? ¿Cuándo la volviste a ver? Yo a la señora. ¿Con quién residía Marlon en ese lugar? ¿Perdón? ¿Con quién residía Marlon en ese lugar? ¿Cómo así? ¿Con quién vivía? ¿Con quién vivía? Ellos, ellos, como es, ellos no vivían justamente a ellos. Yo nada más lo veía, nada más los fines de semana. Ok. ¿Quiénes son ellos? A Marlon y a Marlon. ¿A Marlon y a Marlon? Sí. ¿Y a Marlon? ¿Cuándo la viste? El otro día cuando pasó, cuando yo lo vi ahí. ¿Qué fue lo que pasó el otro día? No, cuando yo, yo subí para arriba para la escala de emergencia, a limpiarla, como siempre, con mi trabajo, cuando yo me pongo en la puerta de la, ¿cómo le digo? Bueno, la puerta, la puerta de la, de, de, de la emergencia, de, del apartamento de ella, estaba abierta. Entonces, cuando yo la vi, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando yo me remé ahí, cuando yo iba a limpiar la emergencia, yo la vi que ya pasó. Cuando ya pasó, yo la vi gritando. Entonces, yo, así, yo la vi, le llamé, doña, ¿qué usted tiene? Y ella me dijo, eh, que la, la novia de Marlon está desaparecida, y la encontramos. Entonces, yo le dije, ya, pero llámela. Y entonces, no, no, estamos casados ya de llamarla. Y yo le dije a ella, eh, yo le iba a decir que no, pero como yo la vi gritando a ella, yo le dije, eh, ella sí estaba pa' calle, pero él me dio a mí, que le dijera a usted que no. Y yo, ¿por qué tú le viste con alguien aquí? Y yo, no. Y yo, pero si usted quiere, hay una cámara, y si usted quiere verla, usted la puede ver. Entonces, ella bajó, exclusivamente de casa bajó, miró la cámara. En la cámara vimos ella y yo, cuando Marlon, cuando Marlon, digamos, subieron con una, con una muchacha. ¿Él iba subiendo con una muchacha? Con una muchacha, ahí con un saco en la mano. Yo la vi con un saco en la mano, eh, con un saco en la mano lo vi ahí, jamás, ¿no? Pero en el video, entiendes, en el video. Entonces, ahí estaba como buscando algo, como estaba como parece buscando algo, mirando, mirando así. Y entonces, ahí siguió, la niña iba adelante y él iba atrás. La niña iba adelante y él iba detrás. Ajá. Ok, ¿y qué más se veía en el video? No, eh, que ahí como en los, como en una mayor prueba, más o menos, el empercio se ve, como que él viene arrastrando un saco. Arrastrando un saco ahí. Y luego que vieron que él venía arrastrando un saco, ¿qué pasó? No, no, yo no vi nada que venía a agarrar un saco. Y después agarré el saco y lo montó en un baúl. ¿Y lo montó en un baúl? ¿En cuál baúl? En el baúl del carro. ¿De cuál carro? De un carro que tenía. Es un carro...